Hola, soy Rafael Sidera, profesor del departamento de biotecnología de la Universitat Politécnica de València. En este objeto de aprendizaje vamos a estudiar la función secretora del estómago. Los objetivos de aprendizaje es que descubramos el epitelio columnar simple que recubre el lumen del estómago, que reconozcamos los distintos tipos celulares que hay en las glándulas gástricas, que entendamos cómo el ácido clorídico es producido y liberado por las células parietales, que podamos definir qué es la pepsina, cómo enzima, cómo se produce y qué funciones realiza. Identifiquemos los distintos tipos de células neuroendocrinas que se encuentran en las glándulas gástricas y cómo ejercen su acción, que podamos distinguir entre serotonina e histamina y entre gastrina y somatostatina. El epitelio del estómago es simple columnar, en el cual la especialización de estas células justamente es la producción de proteínas y su secreción. Este epitelio es un gran productor de moco, que recubre y protege la superficie de estas células epiteliales, que recubren justamente la zona luminal gástrica. En el epitelio gástrico vamos a encontrar también cavidades, criptas, fosas, son depresiones que salen en la superficie y en las cuales encontramos estas células que secretan el moco y otros componentes del jugo gástrico. Asimismo, en las glándulas gástricas vamos a encontrar también células stem, que se dividen rápidamente y son capaces de conseguir repoblar las células muertas en este ambiente tan inhóspito, en este ambiente tan ácido que prima justamente en el estómago. Las glándulas gástricas se encuentran principalmente en dos regiones del estómago, el fundus y el cuerpo. Las glándulas gástricas a veces penetran tanto en la mucosa que llegan hasta la lámina propia. Cada una de las criptas gástricas comunica con al menos dos glándulas gástricas y en ellas vamos a distinguir cuatro tipos de células. Por un lado, las células parietales, que son las productoras de ácido clorhídrico y de factor intrínseco, las células principales, que son las productoras de pepsinógeno, células enteroendocrinas, que son las productoras de sustancias con funciones tipo hormonal, como las células G, las H y las D. Y así mismo también encontraremos en la base de las glándulas justamente las células stem, las células totipotentes que van a repoblar todo el epitelio gástrico que se erosiona mediante la digestión mecánica y ácida. Bien, las células parietales producen el ácido clorhídrico, que genera un pH entre 1,5 y 3,5, generalmente de 2 en la cavidad gástrica. Además, las células parietales producen el factor intrínseco, que es una glicoproteína imprescindible para la absorción de la cianocobalamina, o la vitamina B12, en el híleo del intestino delgado. Las células principales secretan pepsinógeno. Pepsinógeno es una forma inactiva de la enzima pepsina, o lo que es lo mismo, es un cimógeno. Asimismo, estas células principales producen lipasa. Esta lipasa contribuye con un 15% de la digestión de los lípidos en el trato gastrointestinal. ¿Cómo se produce este ácido clorhídrico? Pues bien, la anidrasa carbónica produce, a partir del agua y el CO2, bicarbonato y protones. Este bicarbonato, mediante un intercambiador de aniones, pasa a la circulación sanguínea, a la vez que entra cloro en el interior de la célula parietal. Este cloro, mediante un canal de cloro, va a aparecer en el lumen gástrico. Ya tenemos el cloro del ácido clorhídrico. Por otro lado, los protones pasan a través de una bomba protón-potasio al lumen gástrico. Hemos dicho que salen los protones y tienen que entrar el potasio. El potasio entra en el interior de la célula parietal y mediante un canal de potasio, la concentración de potasio es muy elevada en el interior de la célula, vuelve a salir al lumen gástrico, teniendo aquí el loop de la bomba ATPase. Así mismo, parte de los protones pueden también pasar a la circulación sanguínea. Y en este caso, tenemos un intercambiador sodio-protones. Entra sodio en la célula, salen los protones. Así mismo, para que el sodio, que es un componente principal extracelular, vuelva a salir, tenemos justamente una bomba sodio-potasio en la cual va a permitir que salga el sodio y entre el potasio. Si os fijáis, parte del bicarbonato va a pasar a parar justamente a la circulación sanguínea. Cuando estamos haciendo el proceso de la digestión, tenemos una gran cantidad de bicarbonato en la circulación sanguínea, lo cual puede llegar incluso a producir un pH ligeramente básico en la circulación. ¿Qué es la pepsina? La pepsina es una de las tres principales enzimas proteolíticas del tracto gastrointestinal, junto con la tripsina y la quimiotripsina. La pepsina se produce y se libera en forma de pepsinógeno, un cimógeno, un enzima no activo, el cual necesita que se escindan 44 aminoácidos para dejar libre el locus activo de la enzima y que pueda hacer esta acción proteolítica. Bien, la pepsina es muy eficiente rompiendo los puentes peptídicos que hay entre enzimas hidrofóbicos, como la leucina, o preferentemente entre enzimas, entre aminoácidos aromáticos como la felinanalina, el triptófano y la tirosina. La pepsina es muy activa a temperaturas entre 37 y 42 grados centígrados. La máxima actividad de esta enzima se consigue a pH muy ácido, contrario con lo que podría ser con cualquier otro enzima que generalmente buscan pH fisiológicos. De hecho, la pepsina ya es inactiva a pH de 6,5 o por encima y se convierte irreversiblemente en una enzima no activa a pH por encima de 8. La pepsina en algunas circunstancias puede ser peligrosa si sale fuera del confinamiento gástrico. De hecho, los mayores problemas que se ocasionan mediante los reflujos laringofaríngeos vienen derivados justamente de la acción de esta enzima sobre el componente del tracto respiratorio. Asimismo, también en el reflujo gastroesofágico, la pepsina juega un papel del etéreo como proteasa. La pepsina tiene aplicaciones biotecnológicas, de hecho, con la pepsina podemos extender los antibióticos en dos fragmentos, la fracción FC y una fracción FAB, dos, en la cual encontramos los dos fragmentos AB, los dos fragmentos que son capaces de interaccionar con el ligando unidos con puente de disulfuro y, por otro lado, las fracciones constantes separadas. Bien, las células enteroendocrinas secretan componentes tipo hormonal a la lámina propia gástrica, actuando de dos formas, de forma paracrina o de forma hormonal, propiamente dicho. De forma paracrina tenemos la serotonina y la histamina y hormonal la gastrina y la somatostatina. La somatostatina tiene una acción inhibitoria de las acciones mediadas o inducidas por la gastrina. La serotonina se sintetiza a partir del aminoácido eléctritófano mediante la acción de dos enzimas, una hidroxilasa y una decarboxilasa. La serotonina media o induce, estimula, los movimientos gastrointestinales, así mismo que es la responsable de la percepción de los nutrientes de los animales. La histamina es producida por las células H, neuroendocrinas, y es una amina vasoactiva de tipo hidrofílico, derivada del aminoácido eléctilina mediante la acción de una decarboxilasa. La histamina ejerce su acción porque puede interaccionar con cuatro tipos distintos de receptores, los cuales vienen asociadas a proteínas G. En concreto, en las células parietales encontramos los receptores de histamina de tipo H2, o los receptores de tipo 2 de la histamina, los cuales, cuando la histamina interacciona con sus receptores, van a inducir justamente la estimulación de la secreción de ácido clorhídrico por estas células parietales. La gastrina es producida por las células G, es una hormona de tipo peptídica, y se libera justamente en la zona del antro, en la zona pilórica del antro. La secreción de gastrina se induce por la presencia de péptidos en el lumen del estómago. Esta gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales y lo que hace es aumentar el número de bombas, protón, potasio, ATP-asas, en la cara luminal de estas células. La gastrina se une a receptores de tipo colecistocinina B, en estas células, H, para inducir la liberación de histamina. La gastrina participa también en la motilidad gástrica, además de otras muchas funciones fisiológicas que han sido descritas. Bien, ¿cómo ejerce su acción secretora en el estómago? Bien, pues la secreción de ácido clorhídrico viene inducida justamente sobre las células parietales por un lado por los receptores de acetilcolina, directamente de la inervación nerviosa, o por los receptores de colecistocinina para la gastrina o los receptores H2 para la histamina. El pepsinógeno sigue el mismo camino de secreción que el ácido clorhídrico. Bien, en conclusión, en el estómago vamos a encontrar un epitelio simple y colunar especializado en la síntesis y secreción de proteínas. El moco permite lubricar y proteger esta cubierta de células colunares del lumen gástrico. Las células parietales producen ácido clorhídrico, las células principales el pepsinógeno, y la gastrina y la histamina son producidas por las células enteroendocrinas. La serotonina promueve el movimiento de la motilidad gástrica, mientras que la somatostatina inhibe las acciones de la gastrina. Espero que esto os haya servido.